Así es, atención mis amigos del gobierno de la línea punto com, hoy tenemos un programa especial, mire, hoy vamos a estar en la acción internacional de empresarios artísticos de la ciudad de Nueva York, vamos a ver el parecer de artistas, vamos a ver el parecer de la reunión completa de empresarios artísticos, de promotores y de todo el que está aquí, a nombre de canaldadecorautos.com, bueno, el gobierno de la línea punto com y canaldadecorautos, allá en la ciudad de Mau, vamos a estar presentando todas las incidencias del día de hoy, usted va a ver todo lo que pasó, las principales figuras de Nueva York que estuvieron aquí compartiendo con nosotros, yo soy Manny Rodríguez y estaré contigo alrededor de todo el gobierno de la línea.